Bonjour Pits, a Yorin 8 bits, te invito a ver mis videoblogs, aquí está mi familia, mis gatitas, mi vida, también los Maker Bits, aquí encontrarás manualidades y los ricos Pupin Cookin, además los videojuegos que son para ti, comencemos. Hola y pues a todos a un nuevo video de Yorin 8 bits, vamos a jugar Pit Hitler. ¡Hombron para mí! Otro, otro, venga, venga, venga. ¡Oh, fuck! ¡Estoy todo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Concente, concentrame! ¡Buena! ¡Hombron para mí! ¡Ores, otres, concentre, concentre! ¡Buena! ¡Concente, concentre! ¡Hola, Lizela! ¡La tira muy ajo! ¡Y por el Macho Bingo! ¡Nace a estos juegos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por el Macho Bingo! ¡Ya! Bueno, algo fue. ¡Pero la tira! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! ¡Ah! ¡Muy ajo! ¡Estoy go! ¡Estoy go! ¡Ya! ¡Mira, le pegué! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y saqué 4.265! ¿Vamos jugar Rey? ¡Francetan! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Homerum! ¡Tarararán! ¡Concentre! ¡Concentre! ¡Otra vez! ¡La lecera! ¡Muy abajo! ¡Y la tiré muy rápido! ¡Concentración! ¡Buena! ¡Mírate! ¡Mírate! ¡Ese homerum! ¡Homerum! ¡Pah! ¡Pucha! ¡La lecera! ¡Try! ¡Otra vez! ¡Aaah! ¡Mírate! ¡Ese homerun! ¡Quieres tirarla más lejos! ¡Hacia la... ¡Hacia la infinito! ¡Más allá! ¡Otra vez! ¡La lecera! ¡Muy abajo! ¡Buena! ¡Pero no voy a armar de ruido más al infinito y más allá! ¡Buena! ¡Aunque no! ¡No! ¡No fue tan bueno! ¡Fue por ahí nomás! ¡Vamos! ¡Concentrate! ¡Mira esa que fue bonita! ¿Pero por qué? ¡No fue un gol rumba bacán! ¡Aaah! ¡La lecera! ¡Me da una cara jugar béisbol! ¡Si! ¡Yo tengo un bat! ¡La pelota! ¡Tengo pelotas! ¡Y tengo un guante de béisbol! ¡Si! ¡Es que a mi me dan! ¡Aaah! ¡Me da por periodos! ¡Jugar distintos deportes! ¡Si! ¡Aaah! ¡Y juego! ¡Sola! ¡Si tuviera amigos! ¡Con que jugar! ¡Ja! ¡Sería más bacal! ¡Podría jugar siempre! ¡Tengo una pelota! ¡Tengo una pelota de basketball! ¡Tengo una pelota de fútbol! ¡Tengo una pelota de fútbol! ¡Tengo una pelota de fútbol! ¡Pero nadie juega conmigo! ¡Tengo ping-pong! ¡Ping-pong! ¡Vamos! ¡No te puedes! ¡Ah! ¡Necesito amigos! ¡Jajaja! ¿Sabes que es más? ¡8, 9, 7, 21! ¡Papaparan! ¡Soy seca! ¡Soy seca! ¡Vamos! ¡Si es bacán jugar con los amigos! ¡Toda esta onda de los deportes! ¡Es genial! ¡Genial! ¡Genial! ¡Si! ¡Ahora yo creo que esto es como bacán! ¡Veremos que de bonito sale! Lo malo es que para jugar en baseball tienes que jugar como una cancha bien amplia y que no haya nadie porque... Lo único que puedes... Lo único que puedes... Eh... 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 Jugar a... A... Capturar la pelota... Pero jugar con el bat... ¡Es como... Peligroso! Peligroso... Si lo bueno que en Pitro podía jugar con el bat... ¡Ah! Por... Pero acá... ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Por qué no le tiro los medios home run como de nante? Bueno... ¡Ay! ¡Estrengo! 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 ¡Tarararán! Eh... Los cajitas de comentarios con lo que me quede... ¡Oh! ¡Deporte! ¡Practican! Que deporte nazi y todo eso... Yo también he hecho... ¡Oh! ¡Vamos! ¡Cal! ¡Faka! He hecho karate... ¡Y Jujitsu! ¡Oh! ¡Fak! ¡Júdense! ¡Sécame el puntaje! ¡Tararán! ¡650! ¡No hice nada de puntaje! ¡Estrengo! ¡Jujitsu! ¡Sokarate! Eh... ¡Atletismo! ¡Satevaya! ¡Tirar la jabalina! ¡La bala! ¡Eh! ¡¿Qué haces todo el deporte?! ¡Sí! ¡Aintes! ¡Era más activa! ¡Que ahora! ¡Sí! ¡Nos vemos! En otro video de un chivito ¡Fue bastante extraño el juego! Y el link para que le hagan y jueguen ¡Y cuánto puntaje pueden sacar! ¡Pueden sacar! ¡Pueden sacar! ¡Y nos vemos! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Najajan! Te suscribiste Si no lo has hecho ¡Hazle click aquí! También estoy en Facebook Iori ocho bits ¡Vamos dale! ¡Ponle me gusta! Y sígueme en Twitter Guión bajo yori-chan Te daré tweets bonis Y visita mi canal Donde hay videojuegos flash También los videoblogs Y mucho más En iori.cl ¡Hazle! ¡Hazle! ¡Hazle!